Nick Jonas anuncia Find You y aquí te traigo todos los detalles Yo soy Darko y esta hace poco menos el canal de las estrellas Nick Jonas planea publicar su próximo trabajo discográfico a finales de ese mismo año 2017 y después de ese Remember I Told You que a mi me gustó bastante y quizá sonaba bastante diferente de su anterior álbum, aunque sí que sigue un poquito esa estela de sonido sí que me sonó quizá más bailable me gustó mucho y ahora tengo mucho hype para ese segundo single Find You que ya se sabe que se va a publicar el próximo 14 de septiembre nada, mañana se publicará y podremos escuchar ya ese nuevo tema del próximo trabajo discográfico de Nick Jonas que como digo es más que probable que se estrene a finales de este mismo año. Ha habido algo de polémica últimamente con Nick Jonas porque ha subido un fan al parecer una foto en la cual le humillaba un poquito por su estatura y bueno pues Nick Jonas ha dicho pero bueno entonces ha habido un poco de moño y de salseo y la verdad que ha actuado bastante bien Nick Jonas porque es que la gente es un poco descalada no creéis, pero bueno centrarnos un poquito en su música tenemos muchas ganas de escucharle a ver cómo suena lo nuevo Nick Jonas a mí su último disco siempre lo digo pero lo digo una verdad no me gustó mucho sí que tenía algunas canciones que estaban bastante bien espero que su próximo trabajo discográfico enmiende un poquito el medio batacazo que se pegó con el anterior y veremos a ver qué tal suena estoy deseando escuchar Find You y os informaré a medida que vayan surgiendo todas las noticias de su próximo trabajo discográfico así que muy atento a próximas transmisiones aquí en Vox News y aquí te dejo las últimas informaciones que hemos dado acerca de Nick Jonas por si quieres echarle un vistazo y te las has perdido te aconsejo que le eches un vistazo nos vemos en próximas transmisiones